Música 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 Se gustó allá, poja, ve, ve, ma, hoy, po, si este va a ser mal de sí La llena, su coja, grise, de mesa, andaña, cuña, caro, pente, oña, hundí Umi, va, cose, besé, bo, suerte, beba, da, se pretende, bajé, tabere, y Uvente, hoy, cose, que la ine, va, de tanto, ma, lleno, haba, y mí Umi, ay, ujú, y le, ca, beba, se, y tiñú, jame, amenda, ese Aya, oñe, pero, ma, o, crea, problemas, las, se, profesión, yendo, usta, y, supe Ay, garieta, oñe, mo, celosa, ya, no, explota, be, ma, na, mam, ve Lace, ajo, de, parra, omo, por, trat, a, pe, se, un, para, ca, un, yo, ca, ba, y te Ay, garieta, oñe, mo, celosa, ya, no, explota, be, ma, mam, ve Lace, ajo, de, parra, omo, bota, tape, ese, embaracado, yo, ca, ba, y te Se, asocio, el, salo, minado, y, co, a, pe, se, ande, co, xe, de, a, em, iba, y, cu, o, a, na, y, pa, a, pe, a, ya, costumbrama, o, a, je, pero, a, ye, no, a, que A, pe, a, mandem, a, je, muy, a, se, se,